¡Gracias! Número 34 Es que no hubiera un regreso Número 12 El pase es completo atacando Juegos entre sí Ganando el equipo de Bilboca Lo salía bien en el regreso Se rompe la primera cortina Número 2 El movimiento Ahí está el cambio Y en el juego El coreback Barremechea Y en la pantalla En el plecho Ahí la marcha El victorio de Bilbo Viene la presión Y va a ser capturado y castigado Y todo El coreback y la compañero del coreback Y va a ser capturado En el 2 6.35 o 3.35 lo que resta la ocasión el voto con una 2.29 siguiendo los bloqueos la vuelta, la vuelta también el paso largo es ahí está el pañuelo número 12 en el coreback el paso es con pronto y bueno el equipo de la junta aquí viene en el centro y en el centro el oficial está perdido dice primero que está el tiempo es completo número 5 capitán en el día de hoy el pase es completo el pase es completo y bueno el bloqueo empieza a celebrar los hombres son el vacío ahí está el personal el paseo el paseo es completo lo que pasa es totalmente solo el paseo es completo el paseo es completo el paseo es completo el paseo es completo pero después viene los bloqueos empieza a acelerar va para Marrano Echea el paseo es completo el paseo es completo se pase solo el receptor por gasto el parquee Los Bulldogs Trip del lado izquierdo para él Va la presión, se les hace el balón No hay un fútbol, no, ahí está, es un pase incompleto La primera campana, día número 21 En la recepción de Dorados Por tierra número 7 Se rompe el premio El pase de Barrenochea Cuando Barrenochea, el picho es bueno Va a llegar a la cima de la partida Derecho, el centro de salto Juga a la pantalla y escala en los 10 El señor Boloni inmediato Abriendo las... El pase completo Se le rompe la taclana, número 44 Se va a escapar La hace personal, busca por fuera Anotación, dice que sí rompe la carga Porque podía haber combleado Estaba indefensa Se aseguró el balón Le pegaron al coreback, es castigado Barrenochea entrenando el balón Se abre el hueco, se rompe el movimiento Se abre la ventana A zorros dorados, al pañuelo El pase completo, número 5 El pase completo, número 5 Es la pase precisamente Esa vez un procedimiento ilegal Va para atrás La manochea en el escenario Empieza a rodar hacia la liga Y ahí el hombre de línea ya no aguantó el mejor En ambos lados Derrotando dos veces en la temporada